Contexto del agua Que también se publica en el siglo de Torreón Y se presenta en internet, en el portal de Grem Y en el blog Paradigmas Agua En México los organismos operadores de los sistemas de agua potable Deben ser dependencias municipales descentralizadas Autónomas y autosuficientes Sin embargo, estas características no se han logrado en la mayoría de las dependencias Debido a la intervención política, administrativa y económica De las autoridades estatales y municipales Convirtiéndose en la práctica en organizaciones centralizadas A través del tiempo, los organismos operadores se han enviciado con numerosas ineficiencias Cuyas consecuencias afloran en los problemas financieros y económicos Por los que atraviesan, tales como adeudos a diversas instituciones y proveedores Principalmente a CFE, a la Comisión Federal de Electricidad Y a Conagua Así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Infonave La suma de estos factores se traduce en servicios deficientes a los usuarios Como el desabasto de agua y las fallas en los drenajes sanitarios Cabe destacar que a los organismos operadores les corresponde La prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable Drenaje sanitario El tratamiento y rehuso de las aguas residuales Y la potabilización del agua de los pozos con bacterias de arsén Por lo que deben contar con una adecuada organización administrativa, técnica y operativa Para enfrentar los costos de la operación de la infraestructura existente De las ampliaciones futuras Cuando exista la voluntad política de convertirlos en sistemas eficientes Con responsabilidad social Se podrán fortalecer y mejorar los sistemas de agua potable En todos sus componentes Como son producción y distribución del agua Comercialización del servicio y desarrollo institucional Los organismos operadores con la prestación de los servicios Deben obtener los ingresos suficientes Para que los sistemas se fortalezcan y capitalicen Para contar con una infraestructura hidráulica adecuada Para lograr esto es imprescindible que se cuente con la participación decidida De las autoridades municipales Y de los consejos directivos de las empresas abastecedoras La forma actual de operar de los organismos No les permite ser autosuficientes Menos a capitalizarse para realizar el mantenimiento de la infraestructura existente Y para las nuevas obras requeridas por el crecimiento de las ciudades De lo anterior se deriva la importancia de fortalecer y mejorar los sistemas Con el fin de asegurar el abasto de agua a la población Y el adecuado funcionamiento del dreaje sanitario Y tratamiento del agua y de las aguas residuales En todos los sectores de las ciudades Durante todo el año y en el largo plazo Para poder proporcionar un servicio con calidad a todos los usuarios Una condición imprescindible Es que el personal de los organismos se profesionalice Y que el funcionamiento de los sistemas Este suficientemente tecnificado Este debe ser el objetivo de toda empresa abastecedora de agua Les agradecemos mucho su atención y esperamos sus comentarios Sí, pero aquí debe haber una serie de factores que se conjuguen Doctor, que es que haya suficiente recurso Que haya eficiencia en el servicio que se otorga Que haya una planeación estratégica Para resolver el presente Pero de cara al futuro Es decir, sin la limitación de que vamos a dar el bomberazo Para que más o menos las cosas funcionen hoy ¿Quién sabe si van a funcionar mañana? Una visión a más... Sí, a más largo plazo O sea, una planeación realmente Que te lleve a garantizar que el servicio va a ser el que se requiere Pues sí, hemos insistido desde hace tiempo En que la visión de los organismos operados Debe ser a más largo plazo Que tres años Pero, y la pregunta es, doctor ¿Se necesita profesionalizar el cargo No nada más de la gerencia Sino de todos los puestos claves De los sistemas de agua? Porque, o sea, ¿de qué sirve que metan políticos? Políticos que lo mismo pueden ser Luego subsecretarios de egresos O pueden ser cualquier otro tipo de... Tener otro tipo de puestos Es parte de los vicios que han caído Definitivamente la profesionalización del personal Debe ser desde la gerencia hacia abajo Hasta la atención al público Tanto de los operadores como de las oficinas administrativas En fin, es todo un proceso Claro Y, pues, algo se había logrado Hace algunos años Ya se había avanzado en eso Pero en los últimos, por decir Últimos ocho años Se vino abajo O sea, se cayó Esa organización requerida Pero, en fin, creo que en este momento Se está recuperando Se empieza a recuperar Pero difícilmente con un lastre tan fuerte que trae Pero además también está ese otro lastre Que es el sindicato Con una serie de restricciones para el ciudadano Que no se ha podido No se ha podido combatir a lo largo de décadas Y sí, no exagero al decir décadas El hecho de que un trabajador sindicalizado Que va a arreglar una fuga Y el vecino le dice Oiga, tengo otra fuga aquí adelante A 20 metros Ah, no, no traigo la orden No la arreglo Así es O van siete a arreglar una pequeña fuga Sí, sí Hay una serie de vicios Se permitió que el sindicato Tuviera canonogías Pero eso no es posible revertir Yo creo que sí Sí, pero lleva tiempo Claro Lleva tiempo Porque si no Pues va a haber problemas día con día Va a haber paros Nadie quiere agarrar al toro por los cuartos Y bueno Lleva tiempo Pero también es que El agua Es una herramienta de poder Y se maneja como tal Desafortunadamente Porque una empresa como Un organismo operador Que sea descentralizada Pues debe de buscar El beneficio de los usuarios Buscar el bien de la comunidad Pero no usar el poder Desafortunadamente se ha usado Para movilizar gente Los aguabonos Uy, sí Como aquellos Hace años Luego las generaciones jóvenes A lo mejor no se acuerdan mucho Pero pues sí Era Era un toma y daca A través de los aguabonos Pero también a través de los tortibonos Y a través Y ahí están los resultados Del 100% De agua extraída Se está cobrando Creo que el 40% Bueno, varía Varía Hay diferencias Entre los organismos operadores De la región Pero Y de ese 40% Que se factura O 35% Se cobra el 25% Entonces Pues sí Esos son los vicios Que se cayeron Y ahora hay que revertirlos Para que puedan salir adelante Si no Si no tiene ingresos Este Suficientes No puede Imposible Pues nos quedamos En las mismas Porque la verdad Un poco Este Pues con la gana De que Hay una diferencia Que se establezca ya Un plan Que no nada más Le competa a la administración En turno Sino Se le dé continuidad Porque Si no La verdad es que Los esfuerzos Se van a desperdiciar Es como Como la casa Que cambia de dueño Cada Cada tres años Este A lo mejor uno viene Con una idea Y la remodela De tal De tal forma Al cabo de tres años Cambia de propietario Y vuelve a cambiar La La fachada Pero Lo que hay adentro Las Lo fundamental Las instalaciones Hidráulicas Eléctricas Siguen estando Viejas Y obsoletas Y no dan el servicio Bueno Yo creo que son Varios factores El primero Que visualizo Es que El consejo Directivo Debe llevar La pauta El consejo Directivo Y no debe Cambiar mucho Si cambian Algunos puestos Directivos El consejo Debe ser Más permanente Y debe marcar La pauta Debe vigilar Que no se Que no se endeuden Como se han endeudado Los órganos operadores Que le den mucho dinero A Conagua Y bueno Y a Comisión Federal De electricidad Y a Comisión Federal De electricidad Pero como permitieron eso Entonces Creo Que Un factor Es el consejo Directivo Es clave Y la otra Es que La estructura De organización Sea más Sólida No No Permita El ingreso De Gente Improvisada Exacto Sino expertos En el área Ajá Sí Oye Y habrá que revisar También cómo se constituyen Los consejos Pues sí Eso es clave Pues sí Pero Se supone Que son representantes De los usuarios De alguna manera Y bueno Ya sabemos Que ha habido De todo Ha habido Desde Imposiciones O Consejos O ha habido Quienes tienen Conflicto De interés Sí Este Al estar Dentro del consejo Sí Sí El consejo Directivo Es clave Es clave Totalmente Totalmente Si hay liderazgo El consejo El organismo Pero se orienta Mejor Sí Este Podrían tener Por supuesto Muchísimos Mejores resultados Bueno Este Déjenme preguntarle Esto Que fue con lo que Lo recibimos Funcionan las plantas Potabilizadoras Para la remoción De arsénico Que se han instalado En la laguna Hasta donde yo sé Sí Ahora Qué tan bien O qué Qué clase De operación Tienen No lo sé Este Por lo pronto La tecnología Está probada No hay duda Esa tecnología Está probada En Estados Unidos Está probada Acá en México Si los organismos Operadores Lo están operando No Este Ya Ya ha habido Algunos casos Que se han detectado Que no Dejan de operar Por los costos O por Que Personal Lo atienden Pero en general Sí están Operando Es obvio Que las muestras De la calidad Del agua Son directas Del pozo Pero verifican La calidad A la salida De las potabilizadoras De la potabilizadora Sí me supongo Que sí Deben de ¿No? Sí O deberían de Mejor dicho Sí Deben de estar Si están invirtiendo En una planta Potabilizadora O filtros A pie de pozo Que también Deben de estar Monitoreando Que Que tenga La calidad Adecuada Esperada Bien doctor Pues muchas gracias Por su tolerancia Y por contestar Las dudas De nuestro auditorio También Gracias Gracias a ustedes Nos vemos pronto Estuvo con nosotros